We are the farmers. Y si de comer bien se trata... Mmm, ¡qué rico! En el Mercado Municipal de Puerto López, usted encuentra los exquisitos platos de la gastronomía manavita. Desayunos, almuerzos, platos con camarón, langosta, pescado, carne y pollo. Visite ahora mismo el Mercado Municipal. Y dele gusto a ese exigente paladar. Aquí no paga ni 10 ni 20. Aquí solamente paga, son 4 dólares nada más. Ese es lo mínimo. Piche de langosta, el pescado apanado, el almuerzo 3 dólares, depende de lo que piden porque tenemos todo precio. En el desayuno tenemos bolones, café. Y que vengan a servirse los platos de la langosta, el camarón, el pecado frito, camarón frito, camarón apanado. A los turistas, a los comerciantes que vengan. Lentos platos, imagínense, el estómago está que nos pide a gritos. Esta es la realidad del patio de comida de aquí, del Mercado Municipal. La buena gastronomía que ellos se esmera en presentar. ¿Para qué? Para que el turista y los propios Lopense salgan satisfechos con esta belleza de gastronomía. Al instante, hoy día, por lo menos hoy día preparé una sopa mixta de calamar con churro, un buen sudado de corvina, un buen camotillo frito. He preparado un biche de langosta, con un pescadito apanado para que se sirva. En la sección legumbres y frutas, usted encuentra todo para alimentarse bien. Aquí en el mercado tenemos productos de calidad. Como usted verá, todo está limpio, alzado, ya no estamos en el lodo, gracias al señor. Productos calificados, cuidados, a buen precio. El Estado Municipal a llevar las compras, los legumbres frescos, de toda clase, frutas, legumbres de la costa y de la sierra. Además, usted encuentra carnes y pollo con la garantía que usted se merece. Este pollo, pues, lo venimos tratando desde pequeño. Nosotros mismos criamos el pollo para darle a la ciudadanía siempre que pueda preparar sus exquisitos platos, platillos. ¿Tiene granja directamente? ¿La granja para...? Exactamente, desde aquí a la mesa, exactamente, sí. Sí, de todo, alita, pechuga, lo que es menudencia, de todo se vende aquí. El pollo, sí, es fresco y buena calidad. Ubíquenos en la calle García Moreno, detrás del sindicato de chufales de Puerto López. Todos están invitados al mercado municipal. Gobierno Municipal del Cantón, Puerto López. Economista Javier Pincai, alcalde.